TV Compacta Violencia de género precoz Igual pongámonos un segundo en el lugar de la criatura Tener de madre a Nazarena no debe ser fácil para la pobre criatura Bueno, perdona Listo, listo Listo, listo que te quedas con las extensiones en las manos Pero perdón, perdón ¿Es verdad que hacía 20 días que no lo hacían? Sí, sí Perdón por contar una intimidad Bueno, yo te amo también 20 días 20 días, escucha, no está quedando bien lo que me estás haciendo Bueno, es un bromeo Ubicate, pibe, eh Ubicate, te lo pido por favor, eh Anda y comprala en la salada Te habrán pedido hasta la cinta de capitán ¿Te pasó que alguno te pidiera la camiseta antes y durante el partido dijera Ni loco te la voy a explicar Sí, sí, sí que me pasó que Antes del partido por ahí Por ahí alguno me pide la camiseta y después me está marcado Me pega o algo Y en calentura Se la digo, ¿no? Anda a cambiar de la camiseta a otro El aborto no punible y La contra de los pro Hoy apartaron a la jueza ultraconservadora que frenó el aborto no punible Haciendo lugar a un amparo presentado por el abogado del ultracatólico Grupo Provida Y la corte debe expedirse sobre la continuidad del proceso Además, recordemos que hay denuncias contra Macri por incumplimiento del deber de funcionario público Y por revelar información de la paciente Un aborto no punible autorizado que incluso el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri Dijo públicamente Que esto era así En el último momento lo llamaron Perdón, me está violando mi privacidad La privacidad fue la que le violaron ustedes a la paciente que no permiten que le realicen el aborto no punible El jefe de gobierno porteño no incurrió por lo menos en un error al haber hablado del caso públicamente Antes de que se realice la intervención Primero no lo hizo en una conferencia de prensa Ni llamó a periodistas para comentar el caso Sino que lo hizo en un marco de una reunión A la que él había asistido invitado por empresarios Y habló en términos generales ¿Ustedes cómo se enteran de la situación de esta mujer? Bueno, lo anunció públicamente el jefe de gobierno, Mauricio Macri No dio cero, no dio ninguna información Ninguna información Hay una denuncia penal contra Mauricio Macri por esto Así que se debe basar en algún hecho Que él aparentemente comentó, hizo alusión al caso No, no hizo ninguna alusión al caso Otros dicen que sí Bueno, que lo diga un juez Sino que lo hizo en un marco de una reunión No dio cero, no dio ninguna información Con la fuente de trabajo no se jode Yo quiero saber cómo estás de tu quemadura ¿No saben que se quemó? Me quemé con el agua del termo ¿Podés tener sexo ya? Sí, ahora ya sí ¿Cómo? Ahí está, recapitulá La quemadura, la quemadura ¿En qué suena del cuerpo? Mira, Angélica, que es la señora que ayuda en casa Me trae el termo abierto Sí No me doy cuenta, me voy a servir en la cama Y se me cae en mi parte íntima ¡No! O sea, en la cotorrini ¿Cómo anda la cotorrini ahora? ¡Canta! ¿Volvió a cantar? Sí, sí, ahora está 10 puntos Humor ni para chicos ni para grandes ¡Dale! Me gusta el hijo del grande El número uno, Alberto Olmedo ¡Oh! 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 La noticia, vos a mí Que hay un amigo tuyo que te anda buscando Que me parece que te encontró Pará Sí Es asqueroso Asquerosísimo Repugnante Pero más que repugnante ¡Súper repugnante! Repugnantísimo Ya sé quién es ¿Quién es? Mi suegra No ¡Ojalá fuera tu suegra! ¡Ojalá! ¿Y quién es entonces? ¿Querés que te cuente? Contame, contame El hijo del conde Drácula ¡No! ¡Oh! ¿Sí? ¡Otro Junior! Avisen cuando vean a Drácula, por favor Avisen, ¿eh? Sí ¡Ahí está! 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 ¡Que vuelva Messi también! En otra brillante entrevista Que salió en la garganta poderosa El Pipita Higuaín Se copó con muchos temas Por ejemplo La crisis en España Y las similitudes con Argentina 2001 Otro caso que queríamos hablar con vos Es el tema de la crisis de España Es medio parecido a la Argentina hace 10 años Bueno, yo que estoy ahora Se está notando, sí No... Se está empezando a vivir Como cuando acá sucedió Lo del corralito La gente está empezando a tener miedo Se está sacando la plata de España Y sí que se está sintiendo Tendencia chorrito Vuelve el look Saco con zapatillas A ver, sí ¿A dónde? ¿Sí? ¿Por qué así? ¿En resignación lo estás diciendo? Para adolescentes es Para mí, sí Me encanta el saco más corto Porque a veces tienen los ojos largos Toñetti viene defendiendo este look Hace mucho tiempo Sí, hace mucho que salga Tomar, traje y zapatillas A ver, Daniel Toñetti Veámoslo, por favor Ah, es verdad Mucho lo viene usando Mucho tiempo usando este look Pero claro, Daniel es más clásico que Marcelo Y desde que empecí con... No es más clásico No es el mismo vestuario No es el mismo presupuesto Claro Corren con una ventaja Son altos y tienen miembros flacos Cuando las piernas son delgadas y largas Ayuda Esos son los miembros O sea, que yo... ¡Durísimo! ¡Durísimo!